¿Qué pasa, Willows? Bueno, a ver qué tal. Pues vamos a darle un poquito de matraca a Ori. Parece que ya estamos en el 45% del juego. No es muy largo, pero bueno, tampoco os quiero cargar. La idea es supuestamente llegar aquí, ¿vale? Pero quiero investigar por aquí debajo, ver qué hay, ¿vale? Por aquí debajo. Así que, y si no, pues volvemos aquí arriba y entramos. Y ya está, ¿vale? Al lío. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver aquí qué hay. Vale. ¡Eh! Hostia, hay que darse prisa entonces, parece. Vale, pues entonces lo voy a dejar y... Vale, perfecto. Llegué. Vamos a ver qué hay ahí arriba. Vale, pues parece que no hay nada. Bajamos. Eh, vale. Eh, bueno, una célula de energía, perfecto. Tenemos cinco de habilidades para poner, que no vamos a poner todavía. Vale. Y efectivamente, por arriba hay que salir. Vamos a guardar, que no me fío. Y así nos da dos de vida. Perfecto. Eh, que me dan. Vale, nada. Venga. Vale, pues... Vamos al lío. Perfecto. Bueno, primer tramo, eh... Desbloqueado. Vamos a intentar desbloquear ahora, a ver qué hay por aquí. O mejor dicho, no desbloqueado, sino descubierto. Eh, al lío. Bueno. A ver qué hay por aquí. No. Seguimos. Vale, pues no se puede. Pues nada, pues... Para arriba. Eh, eh, eh. Eh, eh. Vale, ya por allí habíamos cogido. Eh, ¿por qué muero? Joder. Qué caraja, nunca me acuerdo de lo del auto guardado, tío. Venga. Vamos a auto guardar aquí. Así nos dan dos de vida. Venga, al lío. Al lío. No podemos, como vimos antes. No hay manera, así que... Subimos. Venga. Vale. Pues... Antes lo hice perfecto. Por ahí hay algo que quizás podamos subir. Vamos a guardar de nuevo por aquí cerca. Vale. Eh. Y ahí no habrá nada, ¿verdad? No. Voy a guardar de nuevo. No puedo. Sí puedo. No puedo. Ahora. Vale, pues no. No sé. Vamos a seguir. No llego. No llego. No llego. Perfecto. Perfecto. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Una puta máquina, tío, de matar. Y yo soy. Hostia. Soy mongolito. Soy mongolito. Cago en mi vida. Venga. Voy a guardar ya aquí porque veo que soy otra vez mongolito. Y voy a morir, ¿no? ¡Eh! No, no. Voy a buscar ya el cuadro de habilidades. A ver. Llama ceniza aumenta aún más el daño de la potencia de la llama. No. La recompensa de energía dan 50 más de... De energía. Vale. Permite a Olis respirar bajo el agua. Eh. Vale. Vínculo de alma encendida. Reduce la mitad del costo del vínculo de alma. Eh. Venga. Triple salto, tío. Hostia, que guapo, loco. Necesito tres puntos. Voy a coger este porque necesito más fuerza para matar a los bichos. Vale. Bajo. Yo. Hola. Perdona. Venga. Joder, joder. Eh. ¿Qué está pasando? Vale, es que ahí no puedo descubrir nada, tío. Es que es para arriba. Es que estoy obcecado, queriendo descubrir a loco abajo. Cuando abajo no hay nada, tío. Es que estoy ahí obcecadito. Ocecadito, ocecadito de loco. O... Vale. Vale, vamos a esperar. Porque ahí quizás haya algo. Voy a guardar de nuevo. Que no tenemos auto guardado. Vale, pues vamos a seguir avanzando. Perfecto. Perfecto. Ahí tenemos el... El búho malvado. Uh. Uh, 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 uh. Mientras Kuro está allá afuera, el camino del bosque no lo ha dado, estará bloqueado. Pero mira, quizás podamos irse a verla si aflojamos esa piedra. Eh, qué piedra. ¡Tu puta madre! Casi me cae la asquerosa. Guardamos. Ahí hay algo, tío. Ahí hay algo. Que me caigo. Vale. Ahí tiene que haber. ¿Hola? Eh, ¿Hola? Eh, vale, parece que no. Pues no. Pues vale, pues estupendo. Fantástico. Tampoco puedo subir. Voy a necesitar un triple salto o algo de eso. ¿No? ¡Mierda! Ya me da cuenta que... Ya me da cuenta lo que hay que hacer. Ah, perfecto. Estaba buscando cosas. Quiero buscar. Me encanta buscar. Me encanta buscar. Soy el buscador, ¿no? De la pradera, ¿no? Muévete, ¿no? Vale, no puedo ni saltar. Tengo que ir andando. Tuviste pluma de curo. Para usar este artículo, pulsa A y luego RT, la pluma de curo, te permitirá a Ori planear libremente y aprovechar las corrientes de viento. Perfecto. A ver. Yeah. Pues estupendo. Estupendo. Oh, estupendo. Oh. Vale. Me gustaría, me gustaría coger eso de ahí arriba. ¿Puedo? ¿Fue muy difícil? No sé, no me acuerdo. No. 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 Ah, no. No fue difícil. Perfecto. Vamos a intentar... Vamos a intentar coger esto de nuevo. Y vamos a intentar coger. Vale. A ver si llegamos. ¿Espero llegar? Sí, llegamos. Perfecto. Genial, genial, genial. Bueno, vamos a guardar. Vamos a ver dónde estamos. Vale, pues es dejarnos caer. Ahí no había nada. Y ahí abajo tampoco había nada. Qué raro, ¿no? Me da que había algo ahí. Pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí puedo partir algo. No. Pues bueno, vamos a entrar en el bosque. Hostia. Illo, Illo, Illo. Tranquilo, tranquilo, Billy McKay. ¿Qué está pasando? Es que me he rayado porque... Hostia, me he rayado porque se ve... Fijaros, fijaros, fijaros ahora. ¿Muero? ¿No muero? ¿Sí muero? Fijaros ahora, tío, porque se ve como si... Como si la ventana se comiera, ¿no? Ahí un poco lo que viene a ser... El ansia viva, ¿no? No te vayas, amigos. Vamos a guardar aquí. Y bueno, eh... Perfecto. Ah, vale, que no puedo subir más. Si puedo, si puedo, no puedo, si puedo, no puedo, no puedo, si puedo, no puedo, no puedo. Vale, vamos a guardar ahora que lo hemos matado. Guardado. Y vamos... ¿Veis, veis, veis cómo es raro? Me he tomado un trippie, un trippie. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial, pues... Estamos llegando ya al árbol. Vamos a guardar de nuevo. Pero que yo te diga, ahí se han tromado un ayahuasca o un trippie. El faro amortajado. Está en la provincia de su raíz. Si encontramos una forma de encenderlo, podremos iluminar el camino de nuevo. Muy bien. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que haga? Eh, hombre, ¿qué quieres que haga? Dame a mí un trippie, Vargo. Eh, ¿qué está pasando? Ahí hay un lado que quiere ir a hierro conmigo, ¿no? Pero, yo, ¿qué está pasando con ese...? ¿Qué hay ahí, tío? Ojo, me queda en equilibrio, ¿eh? Me queda, ojo. A mí queda flipado, en verdad, ¿eh? Dar la pausa, ¿eh? Me he quedado ahí... Así... De logo, ¿eh? Tengo ya super, ultra, mega, hiper poder, ¿no? Voy a subir a ver qué hay por ahí arriba. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Eh, vale, pues voy a guardar de nuevo. Porque no tiene auto guardado y nunca me acuerdo. Vale, el vínculo ya está listo. ¿Qué vínculo? ¿Qué quiere que te pasa, bonito? Sí, le he dado. Cago en la madre que parió a Paneke. ¡Ah, qué coraje me da! ¿Te he matado, tío? Venga, pues hasta luego, Billy, Billy, yay. Me voy a guardar de nuevo. No, 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 no. Vale. Voy a guardar porque... Perfecto. Voy a guardar. ¡Hostia! Ahí. ¿Y yo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Es una locura, ¿no? Porque no se sabe dónde hay, ¿no? Ni nada. Vale, ¿esto qué es? Una puerta. Muy bien. Vale, ¿y qué quiere? ¿Y qué quiere? ¿Qué me va a contar? ¿Un cuento? ¿O yo no sé? ¿O...? ¿Qué va aquí? ¿Y yo? ¿Qué ha pasado? ¿Eso estaba ahí antes? ¿No? ¿Qué ha pasado? Tío. He pegado así y... No sé. Esto no estaba así antes, tío. O sí. No sé, tío. Salverme la duda. Si... Si tal. No sé, tío. Confundidos por la niebla, se perdieron en el bosque. No me jodas. Pues claro que me he perdido, ¿no? La niebla, ¿ves? La niebla y... Y lo que iban fumando por el camino, ¿no? Porque estaban todos colocados. ¿Por qué? Vale. El bosque se pone de día, el bosque se pone de noche, el bosque no para de... 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 De rayarme. Esto que... ¡Yo qué sé de loco! ¡Qué paranoia! Quiero llegar arriba. Vale. Ahí me van a dar una habilidad nueva. La antorcha de Axu se ha perdido en este lugar. Si llevamos al faro... Al tajado, podrías mostrar el camino. Bueno, muy bien. Vale. ¿Y qué quieres? ¿Cómo llego o no? ¿Cómo llego? ¿Esto qué es? Pero... Vale. Muy bien. Perfecto. Me parece. Me parece perfecto. Pero... ¿Qué quiere que haga? Esto es una paranoia porque es un idas y venidas y... Y esto antes no estaba así. Efectivamente. Es que no me estaba volviendo loco. ¿Qué quiere que haga? ¡Ah! ¡Quiero llegar arriba! ¡Mierda, mierda! Vale. Hoy hay que guardar, tío. Pero como estoy tan concentrado en... Palante, atrás y palante, atrás y el camino que es una paranoia. Venga. Dime ahora lo mismo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sí, la antorcha y todo eso. Muy bien. Venga. ¡Hasta luego! ¡Vamos! Vale. Ya he cambiado el bosque. Pues voy a poner aquí un punto de guardado. Y... Y vamos a ver si me atrevo a coger lo que antes no he podido coger arriba. No me lo tira, tío. No me lo tira, tío. ¿Por qué no me tira? Y yo... Me lo tira cuando le da la gana, ¿no? Quiero que me mate. ¿No? A ver, a ver. A ver si ahora me lo quiere. Pero, tío. Es que no puede ser, cojones. Venga, mátame ya. Porque no voy a llegar arriba. Me dispara de pena. De loco, tío. De loco. Me parece muchas veces un poco... Juli Friki, ¿no? El juego, ¿no? Voy a guardar aquí ahora, ¿no? Como un mongolito, ¿no? A ver si directamente... ¡Hombre! ¡Menos más, eh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque va la tela, va la tela, ahí yo. ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Cómo veo las cosas, you! ¡Eh! ¡No vayas a matarme ahora! ¡No vayas a matarme ahora! ¡Déjate de rollo! Dios, es que eres de loco, ¿no? ¡Iu, iu, 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 iu! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a guardar de nuevo, porque... ¡Es que no sé, tío! ¡Es que aquí la cuestión es que no sé si me dejo cosas hacia delante o si no me dejo... ¡Cosas! Quiero pensar que... ¡Iu, iu, 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 iu! ¿Qué está pasando, hombre? ¡Por Dios! ¡Perfecto! Pues vamos a seguir subiendo... ¡Iu, iu, 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 iu! ¡Vale, iu, iu, iu! ¡Vuelvo de nuevo! El problema de no ver el mapa Es que nos dejaremos cosas Nos dejaremos cosas por el camino Venga, pues seguimos He encontrado un árbol ¿Es el mismo? No, creo que no Solía escapar montañas hasta la cima Del paso del pesar Cuando la antorcha de su hermano se apagó Ella cayó en la niebla Donde perdió su camino Venga, pues dame El poder Give me the power Aprendiste a usar trepar Para usar esta habilidad Mantengo usado RT Gatillo Cuando se encuentre Contra una pared Para avanzar Por su superficie Bueno, pues estamos saltando Es lo mismo Esto y nada es lo mismo Pero bueno, vamos a probarlo Vale Venga, pues Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Muy bien Me parece estupendo Vale Genial ¿Qué quieres ahora? Cambia de nuevo Todo, ¿no? Ay, tengo un poquito Ah, que es un rino Coño Quería que era el verde Hombre Y me cago en leche Quería que era un verde Normal Y era un rino Me ha hecho La gato a zapata ¿No? El rino ¿Y yo? ¿Alguien me explica Qué ocurre Con ese rino? Vale Tengo que pasar de ti ¿No, rino? Pues nada Tranquilo, hermano Oh, oh Tranquilo, no Vale Simplemente esperar Al carajo Venga Eh Oh Muero, muero Vale Eh, eh ¿Qué está pasando? No sé ¿Por qué no se cambia, no? ¿Y yo? Qué paranoia, ¿no? Vale Vale Vamos a guardar de nuevo Vale Ya me he dado cuenta Que ocurre Oh Ostia Las cosas del directo ¿No? Vale Vamos a guardar de nuevo Porque aquí ocurre algo Que original Y yo Qué guapo ¿No? Venga 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 Salta ya Que te la lían Parda Vale Vamos a guardar Vamos a pegar un viaje Iyo, iyo, iyo Perfecto Pues No sé qué pasa Habrá que bajar Vale Aquí tenemos un Guardamos aquí abajo Mierda 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 Vale Hay que hacer algo raro Eh 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 Ahora sí Te he cogido el rollo, maricón No, no, no No me fío, no me fío Vamos a guardar ahí Illo, Illo, Illo Ahora sí, muero Una paranoia Vale, pues intuyo que para arriba no puedo ir O eso creo, quiero pensar No, yo no he hecho eso Me cago en la puta Uff Qué sufrimiento, qué sufrimiento ¿Esta? Voy a guardar porque no me hace ni pizca de gracia Lo que está ocurriendo en este bosque Bosque psicotrópico Vale, tiene toda la pinta que podremos subir Efectivamente, pero que yo quería comprobar Me gusta indagar Quiero ver No me he tirado No me he tirado En plan No me he tirado Porque Vale, perfecto Pues totalmente Ha quedado claro que totalmente No hay nada por ahí debajo Así que vamos a Bueno, pues el punto de guardado Lo vamos a poner más cerca Perfecto Bueno, la cuestión es Cómo llego ahí Pero no puedo llegar ahí Vale, cogido Ya las cuatro puertas están Abridas Así que Hostia Y yo estoy morido También Estoy morido Estoy morido Eh, bueno Venga Hola Quiero entrar ahí Sé que hay algo ahí Sé que hay algo Sabía que tenía que hacer ahí De alguna manera Yeah Give me the power Célula de energía Hierro Voy a guardar Ahí Déjate de rollo Primo Déjate de rollo Ahí Muy bien Ahora que se ha tranquilizado todo Guardamos y ¿Eso qué es? ¿Qué pasa, tío? No sé Vale Vale, a ver si Hombre No Y yo Mmm Tú no eres tonto Pues Me da a mí Que voy a intentar subir A hierro Y voy a dejar de Mariconear Coño Que no sé, tío Como me complico la vida Muchas veces Yo de verdad Me sorprendo hasta yo mismo Lo que me complico la vida Eh, eh Déjate de rollo Guarda Venga A ver para dónde vamos Pues es para arriba Venga A ver si llegamos ya Al final del árbol Perdona ¿Nora? ¿Nora? Vale Vale Sí Muy bien Perfecto ¿Qué quiere que te cuente? Vale No sé Voy a intentar seguir por aquí Muero, muero Vale Vale Perfecto Vale ¿Y ahí qué hay? Bueno Voy a intentar acceder por aquí Puto reino otra vez Perdona Perdona amigo Pero es que Ya estaba yo arriba Vale 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 pues Vamos a guardar Y vamos a pasar De este Rino Ay señor Y yo ¿Tú eres tonto ya O cómo va rollo? Vamos Es que es para morirse ¿No? Vale Y no me da nada No me dice nada Que he cogido una célula Ni mierda Ni vinagre Pues nada Venga Vale 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 Me da a mí Que hay que coger Por donde hemos venido antes Pero Por arriba No me da nada No me da nada Por arriba No me da nada No me da nada Venga Vale Bien Yo creo que hay que estar aquí Pero Bien Perfecto Perfecto Vale, tengo ya Las cuatro puertas Ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Bien No dejes la bola ahí, no ¿Vas a dejar la bolita ahí? ¿Y qué hago ahora? Voy a dejar la bola ahí, no, me fío yo un momento Por ahí hay algo, tío Tiene que haber algo No me creo que ve No me creo que me hagas venir para acá para nada Es decir, para nada Y ya está, para esto solo Vale, pues Guardamos Cogemos el objeto Y vamos atrás Porque me da a mí Que habrá que volver atrás Vamos a hacer una prueba Suelto Hago esto Vale, no puedo Hostia Ergue Ergue Me cago en tu nación Y yo, y yo, y yo, y yo Déjate de rollo Eh, un, eh Y yo, y yo, y yo A ver, a ver, a ver A ver Me cago una bolita Vamos Vamos Vale Yo, ¿eres capaz de dejar la bolita? ¿Cojones? Oh, la puta de oro Y no deja la bolita Lo nota Y yo Voy a guardar Bolita Oh, aquí está la iluminación Bien, Billy, bien En busca de la claridad Bueno, amigos Pues vamos a dejar esto Aquí Creo que me he excedido Porque le he echado Ojo 40 minutos Por lo menos Pero bueno Encendido el fal Amortajador La niebla se desvaneció Ori La llave de las ruinas desoladas El sello burmón Ha sido revelada Vale Con esta llave Podrás acceder a las ruinas Desoladas Supuestamente Eso es lo que descubrimos En el capítulo anterior O en el otro Que fuimos arriba Y tuvimos que volver abajo Así que Perfecto En el momento de viento Está en la profundidad De la ruina desolada Al sur De este lugar No está muy lejos ¿Puedo mostrarte el camino? Pues muéstramelo Tío, claro Venga Vale Me alegro ¿Y qué quieres que haga? No Hola Vale ¿Y dónde estoy? Vale Estoy aquí Tendré que tirarme Vale Bueno Perfecto Pues nada Amigos Ya veis Vamos a dejarlo aquí No sé cuánto tiempo he grabado Ha sido una locura Pero hay veces que me gusta ir dejando Capitulitos cerrados Y demás Y nada Espero que os esté gustando esta serie Ya que Digamos Es mi primera Completa 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 Aunque tengo también The Wall of Monash Pero esta especialmente Está siendo Está siendo Diferente Porque ya estoy un poco más avanzado En el tema youtuber Y demás Nada Espero que os guste Like Comentarios Agregarme a Steam A Equivo A Playstation Network A lo que os dé la gana A lo que os dé la gana Así que nada Espero que os haya gustado Y que la sigáis Que la terminemos Que yo creo que no quedará mucho Un saludo Flipis Y nos vemos en otro En otro Sesión Bye Willows